La comarca del Guadalhorce desbordada por los días de lluvias. El fenómeno de la Dana, depresión aislada en niveles altos, entró hace dos días por el noroeste peninsular y ha dejado récord de precipitaciones en el interior de Málaga. El Valle del Guadalhorce ha sido la segunda zona más afectada tras la costa. Y en Cártama, el río incluso ha estado a punto de desbordarse, llevando al ayuntamiento a cortar el puente de hierro en la mañana de ayer. La crecida alcanzó hasta cuatro metros de altura y vecinos de la zona rural del Sesmo tuvieron que ser aislados. En Pizarra, las incidencias han sido minoritarias y sin gravedad. El trabajo por parte de los servicios operativos ha ido relacionado con el barro, objetos y vegetación que la tromba ha arrastrado hacia las calles. Afortunadamente no tenemos daños graves en infraestructura ni tenemos que lamentar víctimas a ninguna, que es lo más importante. Y nada, el procedimiento que se está haciendo ahora, más que nada es con maquinaria, quitando todo el barro de las calles más perjudicadas y que todo vuelva a la normalidad. Pocos incidentes también gracias al trabajo de protección civil y servicios operativos. Y quiero agradecer y felicitar también, y voy a aprovechar aquí las líneas, a todos los servicios operativos del Ayuntamiento de Pizarra, a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Pizarra, por ese trabajo tan bueno y tan intenso que hemos hecho en estos días, que hemos tenido con estas inundaciones y que al final ya hemos recuperado la normalidad y que esperemos que al final todo vaya bien. El municipio de Pizarra tampoco ha tenido grandes incidentes porque protección civil desde las dos de la mañana estaba en nuestras calles, tanto de las barriadas como de Pizarra, y entonces eso nos ha ayudado mucho a que no tengamos que tener lamentaciones más graves en el nivel de infraestructura. Tan solo hay una parte del instituto que se ha caído el muro, que también tuvo daños en las inundaciones pasadas. También es importante saber qué hacer cuando el agua, en este caso, afecta a las casas, vehículos o los propios usuarios. Llamar al 112 es lo mejor. Por otro lado, informamos de que la piscina municipal volverá a abrir sus puertas el próximo lunes cuando recupere su temperatura óptima, pues la lluvia hizo bozar una arqueta y el agua de la piscina tuvo que ser cambiada. Hemos decidido desde esta corporación reabrir sus puertas el lunes para que todos los usuarios puedan disfrutar y el agua esté totalmente óptima para el baño. En cuanto al día de hoy, que las lluvias han sido de menor intensidad, ha comenzado a restablecerse la normalidad. Mañana las previsiones no deparan lluvia. Tan solo estará nublado en la mañana y las temperaturas irán de 18 grados de mínima a 27 de máximas. Arranca una nueva actividad en la Biblioteca de Pizarra. El Club de los Niños y Niñas Cuidadores y Cuidadoras del Planeta Tierra es una dinámica impartida en la Biblioteca María Zambrano martes y jueves. La actividad, impulsada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Pizarra, está dirigida a la población de entre 4 y 7 años. Para participar, pueden inscribirse en la misma biblioteca o llamando al teléfono 952 48 37 98. Recuerden que las plazas son limitadas y se ocuparán por orden de llegada. Mañana arranca la decimosegunda edición de la Ruta de la Tapa de Pizarra. A lo largo de los tres próximos días, un total de 16 establecimientos locales mostrarán platos elaborados para la ocasión a los vecinos y vecinas y a los cerca de 8.000 visitantes que espera recibir el municipio durante esta cita gastronómica de singularidad turística. La verdad que cada año, para el mes de octubre, para el Día de la Hispanidad, para la Inmaculada, la verdad que Pizarra se vuelve a vestir de color, se vuelve a vestir de alegría y todos los pizarreños y pizarreñas salimos a la calle para degustar estas tapas tan magníficas que todos los negocios de nuestro municipio nos hacen con tanto cariño. Hablar de la Ruta de la Tapa de Pizarra es hablar de la ruta más antigua de la provincia de Málaga, declarada de fiesta de singularidad turística de la provincia y a la cual en esta ocasión esperamos que entre 7.000 y 8.000 personas nos visiten. La verdad que desde aquí, ya que me dais la oportunidad y quiero agradecer a FIOM TV por ello, el invitar a todos los malagueños y malagueñas que vengan, que nos visiten, que el día 12, 13 y 14 van a ser días grandes para el pueblo de Pizarra donde la animación está asegurada, donde vamos a cuidar y mimamos muy bien a nuestros pequeños, a nuestros futuros, con esa novedad este año, del tapasporte infantil, que tenemos tapas para ellos y para que ellos además también puedan recibir sus regalitos. La verdad que estoy contento, que quiero agradecer y felicitar a la concejalía de fiestas y tradiciones de nuestro municipio el buen trabajo realizado. Además, como novedad de este año, los establecimientos participantes contarán con unas servilletas especiales. En ellas figuran diversos lemas en contra de la violencia de género. En el área de igualdad y sobre todo concretamente del Centro Municipal de Información de la Mujer, pues nos hemos querido sumar a la cuarta ola feminista que se va a centrar, o ya se está centrando porque ya estamos inmersos en ella, sobre la lucha contra la violencia sexual. Entonces hemos querido aportar nuestro granito de arena con esta servilleta, aprovechando el gran evento que tenemos este fin de semana en el pueblo, que es la Ruta de la Tapa, pues dándole a todos los bares participantes, a todos los establecimientos participantes, esta servilleta, donde podéis leer mi cuerpo es mío, yo decido, no se agrede, no se abusa, se respeta y si sufres algún tipo de violencia no te avergüences, no te sientes culpable y pide ayuda. Es como una parte por lo menos de concienciación y como vamos a saber que el pueblo va a tener muchas personas visitantes para llegar al mayor número de ellas. Recordar que el precio por tapa y bebida se ha establecido en todos los establecimientos a dos euros. Mañana a la una y media arrancará en el bodegón de Rafi, restaurante ganador de la pasada edición, esta nueva ruta de la tapa de pizarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!